Nos he reunido para decirte a Abril que ¡No quiero ser tu amigo nunca más! ¡Te odio! Pues ¿sabes qué? Unai Como un sabio dijo, no hay amigos falsos Solo hay amigos que van de falsos Y todo esto hace referencia a una liada Que ha pasado en casa, que han empezado Guille y Sergi ¡Hoy voy a destruir la relación de Ari con Unai! Tranquilo, Sergi, que ya está rota ¡Para, para, para! ¡Shh! Estoy espiando a estos tres A ver qué planean Ari está todo el día con el abusón, que si le regala flores Que si se encierra en su cuarto ¡Se va a liar parda! ¡Y a Unai no le hace caso! ¡Es verdad, tío! ¡Es verdad! ¡Cuidado, cuidado! ¡Que viene la pescilla! ¡Cuidado! ¡Tenemos que hundir mentalmente a Unai para que deje hoy a Ari! ¿Qué quieren hundir a Unai? Serán cerdos Esto no lo puedo permitir yo Pues Unai creo que está abajo así que Flanella Vente conmigo, que vamos a hablar con él Y vamos a hacer que deje a Ari ¡Vente! ¡Y yo voy a espiarles! Estoy muy cabreada Si os digo la verdad, ya estoy empezando a estar súper cansado de las actuaciones de estos dos ¡Hombre! ¿Qué pasa, Ari? ¡Me cuento! ¿Qué pasa? ¿Estás triste aquí? ¿Estás solo? Te veo solito, nadie quiere estar contigo ¿Qué pasa, tío? ¡Cuéntame qué te pasa! ¡¿Qué te pasa?! ¡Sí! ¿Me escuchas o no? Sí, sí te escucho, pesado A ver, tío, últimamente te veo muy, muy, muy triste Que también lo entiendo porque nadie te quiere, pero... ¡Ah, nadie me quiere! ¡Jodín! Es que no puedo más Es que al ser yesto me tiene... De verdad, ves, ves, ves Es que hay mucha plata, tiene de... ¡Kiim! 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 ¡Ahí está! ¡Espérenme al máximo parque! ¡Hombre! ¡Por nadie te quiere! ¿Qué pasa? ¡Sí me quieren! ¿Ah, sí? ¿Ari te quiere? ¿Cuál? Ah, porque yo Aria no la veo aquí al lado tuya De hecho, la vi al lado otro día, pero de la buzón ¡No, no, no, no! ¡Qué brincao que eres, tío! ¡Es que qué brincao! ¡Si te la ha robado una buzón! ¿Es tonto o qué? No, no soy tonto, soy real y por la río ¡A mí no te tengo la gracia, eh! ¡Qué brincao está una de ahí! Casi se pone a llorar, a llorar a la llorería una vez ¡¿Qué a mí me da más de diosme o qué? ¡Pesado! ¡Qué es un pesado! No, pero para que te des cuenta, por ejemplo, Valeria Y Valeria, ¿qué tío? Si Valeria también pasa de ti ¡Pero Valeria es súper amiga mía! ¿Pero qué dices? Si no le quiere nadie ¡Súper amiga tuya, pero si está harta de ti! Y después también ¿Y Sergi? Sí, pues, es bipolar A veces está viendo conmigo y a veces... En resumen, que tienes problemas con todo el mundo ¡No, por abrir, no! ¡Qué bien, lo están haciendo Franela y Guille! ¡Vamos! Bueno, con abril, solo con abril, tío Con abril, con Valeria Valeria es mi amiga No, Valeria me ha dicho que está también cansada de ti Que no te he dicho, Valeria también es mi amiga Y lo voy a demostrar Uy, 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 uy Tío, a este tío le quedan dos días en casa Porque es que está ya cansado y no tiene amigos Y además, hace dos minutos, mira lo que ha pasado Valeria, Valeria, Valeria Vas a flipar con lo que te voy a contar A ver, cuenta, cuenta A ver, no, no, no es muy... Muy bueno, no es muy bueno Escúchame, ¿tú te acuerdas de lo que me contaste otro día? Que era un secreto Que no se lo querías contar a nadie Y me contaste a mí y a Unai ¿What? Sí Pues solo quería decirte que este secreto lo sabe todo el mundo Y no por mí, sino por Unai Porque está metiendo muchísima mierda de ti ¿Pero qué dices? ¿Es en serio? Sí, Unai está un poquito raro Y no sé qué le pasa contigo Y se está todo el día metiendo mierda de ti Pero todo el mundo A Abril, a Sergi, a todo, todo, todo el mundo Pues yo pensaba que era mi amigo Pero ya veo que no Ya, yo también pensaba que tu amigo Pero es que en verdad creo que es un poquito falso Bueno, como siempre Es que qué me iba a esperar de los hombres Así que nada Mucha suerte, Valeria De verdad, es que con lo que me acaba de decir Guille me he quedado flipando O sea, me he quedado loca Pero como que Unai está metiendo En mí Y es que encima va diciendo por ahí mi secreto Si es que yo pensaba que podía confiar en él Pero ya veo que no Y por eso yo he intentado calmar la situación Por eso os tenéis que quedar hasta el final del vídeo Porque como dijo otro sabio Lo bueno siempre está al final Pero bueno, en serio Vamos a casa porque así contando cosas de sabios Y de no sé qué No voy a salvar ni a Peter Por lo cual, vamos corriendo para casa Abril, 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 abril ¡Hola! Abril, levanta Vale, escúchenme una cosa muy importante Por tu pulpa me he perdido, Arta Bueno, Abril, lo siento Dame un abrazo No pasa absolutamente nada Y como mejor hijastra que eres Tengo que hablar contigo de un tema muy serio Verás, porque me espero de todo sobre ti Bueno, como tú ya sabes Tenemos a unos cuantos malditos cerdos en esta casa Que, bueno, están divididos en dos equipos El equipo de Sergi y el equipo de Unai ¿Tú en qué equipo estás? Pues yo en ninguno Yo no me tengo que meter en nada No, hombre, no, Abril No tienes que estar donde yo estoy En el equipo de Unai Bueno, sí, pero es que yo no quiero estar en ningún equipo No me gusta Vale, tranquila Hola, hola, hola ¿En serio, Anai, que hemos hecho esto? ¿Yo qué he hecho? No he hecho nada Sí, ahora me vienes de buenas, ¿no? Claro Oye, por cierto, que te amo más chulo, ¿no? Es de los nuevos que acaban de salir, ¿no? Sí, una de que no me voy a ver la pelota ¿Pero la pelota de qué? ¿Yo qué he hecho? Lo único que te voy a pedir es que, por favor Si alguien viene a decirte Oye, Unai es muy malo Unai no sé qué Unai no sé cuándo no le hagas nada de caso, ¿vale? Mira, seguro que me lo dices esto Porque estás en el team de Unai Y seguro que quieres que yo no me hable con nadie de otro team No, no, y no, y no, y no, Abril Yo te lo digo por tu bien Simplemente para que Pues si escuchas algo malo de Unai Pues no le creas a esa gente Bueno, Arta, no sé por qué no te fías de mí Pero ¿qué te crees? ¿Que yo soy tonta o qué? No, Abril, yo no te he dicho que seas tonta Yo siempre te he dicho que No te fíes de la gente Que la gente es muy mala A ver, yo me llevo genial con Unai Y nunca lo voy a traicionar, me da igual Ay, 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 muy bien Muy bien, muy bien Bueno, te dejo, ¿vale? Venga, chao No me quiero enfadar contigo Porque es suficiente Ya estoy enfadada contigo, la verdad Pero si has dicho No me quiero enfadar contigo Estoy enfadada contigo No, da igual Que te caes Que yo ya no quiero ser tu amiga más ¿Pero yo qué he hecho? Espero que Abril lo haya entendido Que lo estoy haciendo Por el bien de mi hijastra Así que Máximo Squad Suscribiros y quedan Sobre todo quedarse hasta el final del video Porque estoy 100 por día Seguro que se va a liar Pardísima, pardísima, pardísima Es totalmente gratis Vamos a por esos 5 pedazos de mí Tienes suscriptores En la Máximo Squad En la familia Que muy rápida Está iniciando absolutamente todo el YouTube Que ya sabéis que Absolutamente todos los días A las 8 y 40 hora de España Tenemos vlogs diarios Súper sanseantes Y súper divertidos Que no os podéis perder Porque si no Es muy aburrida la vida Mira, Unai Que mejor que te pides Por donde has entrado Lo siento, Unai Pero es que No lo puedo dejar pasar Porque has empezado a hablar de mí Has explicado mis secretos Y yo ya contigo Pero, ¿qué dices? Bueno, a ver La gente se miente, tío Hay un palo, ya ¡Harta! ¿Qué pasa, macho? ¡Tanto a chillar! ¡Tanto a chillar! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Qué amor! ¿Qué te pasa a ti, Natalia? ¿Qué te pasa? Cuéntame todo ¿Qué está pasando? 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 ¡Qué día a ver! ¡Seri! Y Frayana Están intentando separar a Unai y a Ari Porque todos sabemos Que a esa relación Le queda Pues un Para que se rompa Y ellos se han aprovechado Muy pesado Que es el maldito Kille Mira, de Sergi me lo espero Porque al final es un niño Y se llevan bastante, bastante raro No, Franera Franera no pinta nada Es el típico que sobra literalmente en el grupo Pero Kille es un maldito pesado Ya lo sé Pero bueno, Franera es como Sergi Son iguales, de mentes ¿Sabéis? Son muy parecidos Kille es extra pesado, macho Voy a ir A solucionar las cosas Con ese maldito mamu ¿Sabes por qué? ¿Por qué soy un hombre? Unai, vamos, vamos Tú y yo Vamos, tú y yo Contra ellos dos ¿Sí o no? No Pero Unai, ¿por qué no? Porque nadie me apoya en esta casa Yo, yo te apoyo Yo te apoyo Y ya está Somos como siete en la casa Y solo tú Y Natalia también te apoya Y a ver también te apoyo Todos te apoyamos No nos apoya nadie Unai, vente conmigo Que vamos a por ellos Vamos, tío Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Tiana, tiana Todos a por ellos Tiana, tú es un equipo Tiana Vamos, vamos A por ellos A por ellos Que esos dos malditos cerdos No te coman la cabeza Sí, vamos ¡Vamos! ¿Qué? ¿Eh? ¡Payasos! ¡Que se hicieron payasos! ¡Que se hicieron payasos! ¿Qué pasa, tío? Hola, hola, hola ¿Qué haces? Mi hermano no, ¿eh? ¿Qué os pasa a los dos? ¿Qué os pasa a los dos? ¿Qué le doy yo con la mano? ¿Qué le vas a dar tú, chaval? Mira, le doy toda esta mano y con la otra sin la cara Mira, chaval, estoy ya cansado que viene que apoyes a Sergi Sergi no vale para nada ¡Eh, eh, eh! ¡Que le enchufo! ¡Que le enchufo! ¡A que lo tiro! ¡Tíralo! ¡A ver si te atreves! ¡Tíralo! ¡A ver si te atreves! ¡A ver si te atreves, chaval! ¡A ver si te atreves! ¡Me tengo la mano abierta! Mira, escúchame, escúchame Calma, 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 escúchame ¡Venga! ¡Castigada! ¡Que para de meterte entre todas las relaciones de los niños! Hay que meter todas las relaciones, pero si Unai lo hace mal pues lo hace mal y punto Eres un maldito pesado y encima este maldito feo te apoya, ¿eh? ¡Claro que sí, mi pana! ¡Claro que sí, el tío, el tío! Es usarme para de meteros entre las relaciones de los niños, que no pintéis nada A ver, que la cosa no es esa, la cosa es que tienes que abrir los malditos ojos Ari no quiere estar con Unai, tío, ya está, supéralo Que me da igual que Ari no quiera estar con Unai, que me es la maldita de ti mismo Lo único que quiero es que vivan todo el mundo en paz Pero si yo, mírame, si vivimos súper bien, tío Si estábamos aquí sentados tranquilitos Hablando y has venido tú como un loco a chillarnos Guille no me quiero discutir contigo Mira, eh, dame la mano A mí no me, ah, sí Venga, tira para afuera Eh, no me pegues, eh, que te vuelvo a chillar, si no Es verdad, chicos A veces Guille ve, es que no lo entiendo, tío Discutir con Guille ve, en cierto modo era como discutir con una pared O sea, que no iba a conseguir nada, por lo cual pasé al plan B Es que tío, Guille parece cualquier niño pequeño Natalia, escúchame, tenemos que hacer algo Acabo de ir a hablar con... Deja de leer el libro de Artimax 2 Que ya sabemos que está top número 1 en Amazon ¿Qué te he dicho? ¿Qué te he dicho? Cuéntamelo todo Pues bueno, Natalia, lo que acabo de pasar es que acabo de ir abajo Con Guille me acabo de discutir de la manera más pero Dramática, terrorífica, alucinante, tiburón, aleta, increíble Con Guille ve Corre, corre, corre Vale, pues aquí literal creo que está aquí haciéndose unas fotos para Instagram Para que le conteste a algún chico más guapo que Unai Seguro que sí, porque la verdad que ser más guapo que Unai es bastante fácil Vale tío, pues sigamos con nuestro plan maléfico Vamos a entrar y vamos a meter muchísima mierda de Unai Vale Sí, 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 así me gusta Sí, lo siento, que estoy muy fuerte, corre ¿Qué te ha dicho? ¿Qué te ha dicho? Pues Natalia, ¿qué es lo que no me ha dicho? Me ha dicho tal cual Está súper borde, quiere que Unai y Aria rompan para siempre y que a Aria se la quede Sergi Bueno, lo que lleva intentando literalmente absolutamente todo este tipo de meses Qué pesado, eh Sí, es extra pesado, yo me he cabreado ya a niveles máximos con él, pero él parece que no lo quiere entender, ¿sabes? Bueno, pues si no lo entiendo por las buenas, pues habrá que hacerlo por las malas, muy malas ¡Hombre! ¡Foto, foto, 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 foto! Yo también quiero hacer una foto y la foto y la foto y la foto ¡Uaaaaaah! ¡Madre mía! Eh, ahora ya tienes una buena foto, jaja Eh, a ver, a ver Nada, veníamos a hablar, ¿cómo estás? Eh, pues muy bien, muy happy Muy happy, eh, estás hablando con algún chico, eh, estás hablando con algún chico Sí Que no, que yo no estoy hablando con nadie Ah, vale, sí me gusta, porque no quiero que hables con Unai ¿Y a qué viene esto? Unai es muy mal, Unai se está llevando muy, muy mal con todo el mundo ¿Pero qué dices, Guille? Si es súper bueno y además que a mí me cae genial A ver, no te lo digo eso yo, también te lo dice él La verdad que Unai no te conviene nada, Abril Pero es que malas ni muy malas, Natalia, ¿qué otro plan tienes? Si hubiera hablado yo con él y él se ha comportado como una auténtica marijita Hay que ir en son de paz ¿Cómo que en son de paz? Lo que hay que hacer es lograrlo No, 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 no A ver, si entramos en guerra total Esto puede ser un sin vivir Eh, bueno, ¿sabes de quién? No te tienes que fiar ni de arte de Unai Porque es que se están volviendo locos y aparte están haciendo equipo como son hermanos Así que no te fíes de ellos que yo sí que soy realmente tu amigo Somos Pero, 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 es que no entiendo nada de repente esto O sea, a mí me cae genial Unai, me ha tratado siempre genial Aquí viene esto, no lo entiendo Fácil, que te está utilizando solo para ponérselos a Ari Aquí últimamente te está contando un montón de cosas suyas, subiótelo Sí, la verdad que sí, pero, pero, a ver, a ver, no está entendiendo nada Eh, yo creo que Unai no lo hace para enfadarme, ¿no? digo yo, a ver, yo creo que lo hace como un amigo, ¿no? A ver, a ver, amigo, amigo, no lo sabrís yo, que tú iría con mucho cuidado ¿Entonces qué es lo que propones, Natalia? Pues muy fácil, lo que yo voy a hacer es hacerle la pelota, pero la pelota entera máxima ¿Quieres hacerle la pelota, Guillemé? Pero estoy bien por si es seguro que se lo va a tomar fatal ¿Qué va? Yo siempre he sido como muy amiga suya Se lo puede creer, le hago, Guillemé, hola, hola Bueno, pues Natalia, escúchame, si tanto quieres que eres amigo tuya y no sé qué, no sé cuánto ¿Ves a hablar con él? ¿Vale? ¿Ves a hablar con él? Espero que lo soluciones Sí, sí Mi ruina ¡Tira, tira, tira, tira! De verdad ¡Se vale sobra, así que sí se vale la herparda! Así que lo siento mucho, Bill Venga, abrazo a los tres para que veas que confías en nosotros y nosotros confiamos en ti Así que te dejamos sola y reflexiona Sí Venga, adiós ¡Tenés tonto, tira! A ver, a ver, lo que sí que tienen razón es que una vez me está utilizando o algo Porque siempre me está hablando de su vida y de sus cosas con Ari, no sé qué, no sé cuánto Y a mí no me cuenta nada de mí, ni podemos hacer planes juntos, ni nada Pues ahora voy a ir a hablar con él y le voy a hacer decidir entre Ari o yo Y eso hizo Abril, hacer caso a quien no tenía que hacer caso, como yo, con este contenedor ¿Qué hago aquí? ¿Cuántas moscas, tío? ¡Unai! ¡Ven aquí! ¡Unai! ¿Qué haces? Tengo aquí con el móvil ¡Levanta! 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 ¿Qué pasa? A ver, mira, yo te vengo a dar un consejo, ¿vale? Te voy a dar un consejo como amiga y casi casi mejor amiga tuya Vale, pero dime el consejo A ver, yo solo te digo que Ari te está utilizando y que te está engañando con el abuso ¿Está utilizando? Pues sí, Unai, que no te das cuenta Llevas un montón de tiempo detrás de ella, que no sé qué, que no sé cuánto No te entra en la cabeza que no te quiere, que te está utilizando Per, también me ha dicho algo parecido que EA fuera Nela, pero bueno, de esos dos no me fío Pues fíate más porque es la verdad y punto, Unai, y no hay nada más que hablar Esos dos me quieren echar de casa ¿Que no te van a echar de casa? Mira, que lo que pasa es que tú no te das cuenta de las cosas No sé, pero... Bueno, lo voy a pensar Yo creo que para que le entren un poquito más las cosas en la cabeza Voy a dejar de ser su amiga totalmente y a ver qué hace Porque como está todo el rato con Ari, yo creo que no se va a dar ni cuenta de que he dejado de hablarle y de todo Porque estoy harta ya Guillem, Guillem ¡Malos arriba! ¡Malos arriba! ¿Qué pasa aquí? ¿Qué quieres? No me veo nada Que no tengo nada Aparta y no me vuelvas a decir no, te muero la cabeza Te muero la maldita cabeza, me escuchas Vale, 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 vale que no soy demasiado guapa para morir Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, vengo a hablarte de un temita que ya soy bastante cansadita ¿Qué temita? El temita de Sergi y Ari, ¿vale? O sea, estoy muy cansada Que no me toques, no me toques, no me toques Dame la pistola Aparta, aparta ¿Sabes lo contento estoy yo? De que se está rompiendo la reacción y le queda esto para que ya se acabe del todo Eh... Es bastante con Nagern vamos allá con una partida de esta demás, y el que gane le va a dar al otro ¡10 euros! ¡No! Voy a ganar yo, voy a ganar yo Vamos a cruzar con este premio al mapa, que es el mapa de la jungla Fijaja, me encanta este mapa, porque es desde el principio, vale, voy por la turca de la izquierda Aparta, aparta Que vas a aprender Cada vez muy, 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 muy guarro, eh Toma Para, 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 que si no, no vaya a pasar yo Buah, gente, demasiado, demasiado buena chavales vale vale por favor llego 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 llega llego ¿Vale? La pelota la pelota la pelota y clasificada la caray Llegas muy bien chaval vamos a la semi final quién es quién? ¿Qué ha entierto unos ratos? si no me gusta ¿Sigue a mi me acuerdo? ¿No te estoy gritando? Todo lo que quieres es estar conmigo que yo lo se tío tío entiendo que brisa una egoísta solo piensa en ella no piensa en mi no piensa en nadie solo en ella misma Oye, yo hice mi final en este mapa, chicos Solo se clasifican 11 personas Vale, yo este mapa no he jugado en mi vida ¿Cómo funciona esto, tío? Vale, chavales, me acabo de poner el primero de golfe Claro, haciendo de pelotita, ¿no? Esto es muy fácil, ¿no, chaval? Claro, chaval, el que puede, puede el que no soporta Jajajaja Vale, paso por el final, estoy yendo muy bien Yo de hecho voy al batido primero, chavales ¡Pum! ¡No, no me empujes ahora, cabrudo! ¿Vale? ¿Vale? ¿Te he tirado bien? ¿Sí? ¿Te he tirado? ¿Te he tirado? Y lo siento, Yannacar, pero... Y este es la meta, ¿eh? ¡Bro, bro! Es que me ha tirado, tío ¡Vale, llego, 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 llego! ¡Ya! ¡Bien! Y haciendo trampas, es un follero Final, final, finalísima ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ni una más, ni una más La tengo recargada Que pares ya de dejar Que Ari y Unai se peleen Vale, ya que por tu culpa se va a ir todo al pifio ¡Qué pesado eres con Sergi! ¡Suelta! ¡Suelta! No, no la voy a soltar Hasta que no pares ¡Aparta! ¡Suelta a los sutias manos de mi alma! ¡Suelta, Asa! ¡Me cago en la leche! ¡Aparta a los... ¡Horri, es que te falta luchar por una Ari! ¡Fuera! 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 ¡Ah, que no veo nada de ti que me va a ir todos de este casco, tío! Pues vale ya Eres muy pesado con los niños Y tú muy pesado conmigo Vale ya No me estoy planteando dejar de ser su amigo Porque... Sola piensa en ella misma Y no me ayuda ¡Fuera! Vamos a los autobuses Los camiones de basura no me gustan, tío Pero lo que hay que hacer es aguantar, ¿no? Simplemente... Simplemente tú aguantas antes del camión reciclando la basura Yo no sé... ¡Fuera! ¡Fuera! Vale... por favor, que malo vale se ha caido se ha muerto, se ha muerto solo me te queda la cuna ese feo queda la skin mas tocha del juego el tio ese que brilla vale esta justamente ahi vamos a ir tranquilos se ha chocado se ha chocado ha caido vamos vamos recientas te regalas cien pavos yo cien pavos de que hola si me esta llamando a dios mis tienes yo estoy del equipo de sensi que es el mejor equipo del mundo si tia es el mejor equipo y el tuyo es una basura de aparto de disparo asi que adios Natalia bombayas asi que voy a reunir a todos a abril guiar a todo el mundo y voy a decir a abril que ya no quiero ser su amiga y como no esta abril bueno seguro que los demás se lo chivan despues asi que vamos a reunir a todos Unai y abril reunieron a absolutamente todo el mundo para decir lo que ya estaba clarisimo venga va Unai a ver que tonteria vas a decir ahora para que es la reunión pues me lo se he reunido para decirte a abril que no quiero ser tu amigo nunca mas te odio pues sabes que Unai yo tambien te odio eres un cerdo no lo 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 una se ha ido por ahí el otro se ha ido por ahí que locura ¿Pero qué acaba de pasar, tío? Eh, no sé, pero esto es increíble, esto es una locura Guille, ve, todo es tu culpa No, es tu culpa Me voy Sí, yo también me voy ¿De verdad? ¿Siempre me quedo yo sola? Pues yo también me voy Y así es como acaba un día trágico Mañana a las 8 y 40 intentaremos solucionarlo Nos vemos